Te cuento lo que voy a hacer en este momento para que ustedes aprendan y el día de mañana digan, ese vato es de la sierra. Te cuento, ahí estamos. Bueno mi gente, si se dan cuenta es un chorizo picoso, yo le echo mercisa, le echo sal y le echo mezcal, para que tenga un sabor bien rico ese chorizo. Y en este momento voy a comenzar a calentar la parrilla mi gente, para que cuando llegue ese chorizo con aluminio quede bien sabroso. A mi me gusta poquito medio doradito, lo voy a dejar que se dore, también yo le echo poquito de aceite de olivo para que salga doradito. Mucha gente solamente le echa así a la parrilla para que ni una vez salga del estilo humado, pero a mi me gusta doradito. En este momento mis compas, espero que les guste como quedó mi chorizo, el estilo poblano. Y recuerda, tiene que ser mezcal de gusano rojo, cualquier mezcal, especialmente gusano rojo, porque le da un sabor papá, que te vas a quedar así. Uy, que rico, leo una tortilla recién hecha, de hecho hoy no me van a hacer tortillas recién hechas, pero con ese, uuuh, la aseguro con su amante, con su novia, hasta la suegra, va a decir que rico cocina este vato de la sierra. Vamos a ver como me quedó este platillo. Y luego la carne que voy a meter en la parrilla compas, uuuh. Presta. Uuuh. Este es mi otro platillo, si se dan cuenta es pollo, res, y ahí está, solamente lleva consumé, sal, y una cerveza de modelo compa, para que la carne salga bien fresca. La voy a dejar reposar por unos 30 minutos, y le eché consumé, pero miren, que delicia va a salir, ahí está. Bueno, como yo voy a preparar todas las cosas y no voy a poder comer, le voy a chingar una torta de aguacate, uuuh. Solamente puro aguacate, mi gente, y ahorita ya voy a prender la parrilla, ya voy a dejar que se ponga bien caliente, para que ese filete de carne de tigre, uuuh, sepa, bien delicioso. El chorizo con el mezcal, mi gente, se lo recomiendo, uuuh, se van a quedar con el ojo de tigre, sinceramente, ese es lo que yo estoy esperando, como la ver. Bueno, algo sencillo para todos ustedes, ahí está, miren lo que aquí hay, las crianzas. Y aquí en este momento arriba pongo el chorizo con mezcal, mi gente, con sal, pimiente, consumé. No le eché chile, porque ya viene preparado con chile. No le eché chile.